Hola amigos del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama ¡Soy Previ! ¡Estoy con la piscin! Ah, no, 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 no Corrección, ya no es la piscina, es la piscincra ¡Estoy bien emocionado! ¿Por qué? ¿Por qué, carnal? ¿Por qué vamos a ordenar todo el menú de McDonald's? ¿Por qué vamos a ordenar todo el menú de McDonald's? ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¡Sí, carnales! Vamos a ordenar todo, todo Las cajitas, elices, todas las hamburguesas, todas las papas Todo, 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 nos lo vamos a devorar nosotros Para toda la gente que me pone que soy bien flaco El día de hoy nos vamos a alimentar, ¿no, carnal? ¡Sí, mo! No hemos comido tanto, pero nos vamos a atascar Y pues, vean, allá atrás está el McDonald's, ya llegamos Vamos a ver si no se nos quedan viendo raro, ¿no, carnal? No creo, porque somos personas normales Y es normal que entren niños con cabello rojo y maquillados No estamos maquillados porque yo soy así Yo soy así, ¡ay! Me dolió Me dolió Pero te estoy tocando tu cara Soy así, ¿viste? Soy real, mi nariz es real Ay, no me digas que naciste con la nariz así Sí, pues, ¿cómo crees? Creo que no estás entendiendo el mensaje Bueno, carnales, vamos a bajar para comer y pedir todo el menú de McDonald's Ya bajamos del carro, carnales Y bueno, hay que afuernos porque por aquí entran los carros, la piscina Nos van a atropellar ¡Ay, quiero carro! ¡Ah! Pero esto me recuerda cuando fue regresando de chambiar Dije que familia, vamos a comer algo, pero esta vez nos vamos a atascar Ya estoy emocionada porque hace mucho no veníamos a McDonald's Y me voy a atascar ¡Ay! ¿Huelen eso? No sé si el video huela, me encantaría, ¿no? Huele a patas de niño Huele a patas ¿Por qué no? Huele a patas ¿Pero por qué si vamos a comer? ¿Por qué tienes que mencionar que huele a patas por los niños? ¿Eh? No, mamá Pero bueno, ya estamos formaditos acá Ha llegado la hora de la verdad Oigan, ¿saben qué va a ser hermoso en todo lo que vamos a ordenar? Miren ¡No manches! ¡No los veo! Ahí está ¡Ah! Eso va a ser parte de lo sabroso Y que nos vamos a empalagar Nos va a doler la cabeza Pero pues ¿A ti? Tenemos a... ¡Ay, que es raro! ¡Ay! ¿Cómo estás hablando delante de la cámara? ¿Cómo me maltratas? ¿Qué quieres estás diciendo a la gente? Compórtate, ¿por qué no te saco? No me pertenezco ¡Dájale! ¡Ey! Nos van a terminar corriendo de aquí para el cuerpo del morro Queremos todo lo del menú, carnal Entonces... Todos los helados Selecciona todo ahí Danos todo Todo lo de aquí ¡Bien! Danos todo Encuentro esto misterioso Muy misterioso Hasta los conos Mi carnal ya está aquí seleccionando todo Y ya... ¡Ahí tenemos el público! ¡Eh, saluden! ¡Más! ¡Más! Carnales, estoy nervioso porque la cuenta va a salir Yo también estoy nervioso porque... ¿Por qué estás nervioso tú? Si tú ni vas a pagar No, paga otra de la cuenta ¿Por qué no tengo dinero? Porque soy pobre Ah... Porque me recogieron acá afuera Porque soy adoptado Estaba haciendo malabares y lo subí al carro ¿No se nos regalan fotos, chicos? ¿Simón? Me siento halagado Los del McDonald's quieren fotos, ¿no? Oye, carnal Paso Tajita feliz pedimos ¿Tiene que hacer? Oye, ¿ayer no tenías cajitas felices? Sí, una... No, todas las cajitas felices también Porque son donde vienen los monos, ¿no? Para que tengamos todos los muñecos del McDonald's Ahora en McDonald's, ¿qué tienen? O sea, ¿qué muñecos tienen? Por el momento tengo dos muñecos Ay, ay, ay ¿Tienen a Tano? No ¿No? Es que salen un porté por otro ¿Qué? ¡Órale! ¿Mira? Wow, lapicito y lapicín ¡Órale! ¿Ustedes, carnal, les quieren algo? Venga, ¿por qué ya ando de buenas, sí? Andamos pidiendo todo, todo Vean, está pensando, ¿eh? Está pensando para ver si seleccionó todo Creo que ya es todo ¿Sí? Igual pusiste los de allí ¿Quiere todos los helados? Sí, 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 todo, literal todo O sea, igual veo que ahí hay una cosita que parece de queso, ¿no? Es un pie Si está seleccionando todo, ¿eh? Nada más Hay que ponerlo abusado porque como que se me está yendo el morro De hecho, ya te voy a comprar el negocio ¿Qué vas a hacer? Nada, lo voy a convertir en un recorchole Viene el momento más difícil de este video, saca la cuenta, carnal Oye, ¿no aceptan puntos Liverpool? Qué chistoso Bueno, lo bueno es que vamos a poner a chambear a todos los que estaban aquí Ay, carnal les acabamos de pedir ya todo, todo Ahorita vamos para recoger todo lo que pedimos Pa, pero por mientras voy a los juegos Tienes que estar en los zapatos, no quiero ir a los juegos Yo las estaba, ay Dios mío, hey bájate de allá Para pensar en donde quitarse los zapatos Míralo, yo traigo esto de acá Ya se vienen a regañar, te van a sacar, ya está, sácalo muchachos No, no Sí, sí, no, sí que lo borran, mira, hey No, ya voy bien Voy para arriba, no puedo subir, mejor me voy por las escaleras Oye, ¿qué pasó? Te encargo, no, si pones los zapatos como un niño normal Ah, sí Ahora sí me meto Y los zapatos recogen, ¿o qué? Ajá Voy a meter por allá arriba Porque en lo que piden, en lo que piden hay de comer Pues yo me subo, ¿no? Porque me aburrido Y además, todo el día, allá no con mi hermano Mi hermano está en el teléfono Y pues yo me quiero divertida Lápiz, lápiz Estoy acá arriba Lápiz Ay, me pedo Ahora sí, voy para acá Voy a tocar el camión Vamos a chocar Chocamos ¿Quién invitó a ese niño? Ya, ya me voy, ya Ya, ya me regreso Después del choque, ya me cansé ¡Aquí está! Miren, aquí hay una resbaladilla Ya regresé Ay, ¿pa' qué regresas? Súbete otra vez A ver, papito chulo Vente pa' acá, papito chulo Estamos aquí en el McDonald's esperando, papi Sales con tus payasadas Pues eres payaso Neta, buena onda Nos van a sacar de aquí ¡Ay, zapatos! Salgas A ver, ¿quién me echó a un ride? ¡Ahora, estos son tus zapatos! A ver, aquí, ciérrale ya Vámonos, ciérrale, ciérrale, ciérrale Ciérrale, ciérrale Deja, va a salir la gente Pásale A ver si ya te estás, mijo Voy a tocar Oigan, carnales Les voy a dar un dato Se están atrasando todas las órdenes Que van llegando Por nuestra culpa Ay, yo voy a sentir Hola ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué tierno y dulce el sentimiento! Vean, ahí hay un chorro de gente esperando Pero es porque nosotros, pues, ordenamos todo Entonces se están haciendo absolutamente Todas las hamburguesas Todos los postres Todos los nuggets Lo que tú no sabes Es que No sé, se me fue la onda, güey Ya se volvió Este bato bien random ¿Quién invitó a ese niño? Pero sí, se está atrasando todo por nuestra culpa Y está llegando muchísima gente Imaginen si hubiéramos llegado a la hora Godín O sea, como hubiéramos atrasado todo, todo Para que todos lleguen tarde y así Tal vez nos van a odiar Pero X Vamos a llegar Y vamos a agarrar todo, todo, todo el menú Todo Oigan Al parecer sí hay bronca, ¿no? Porque la gente ya está reclamando de sus órdenes Y no solo es aquí esperando, ¿no? Pero sí hay gente ahí esperando Miren, no hay bronca Que estén esperando Mientras no les digan que es por nuestra culpa No pasa nada Ahí ya no me salen de traer las cosas ¿Por qué no los dejís de todo canal? Ah, sí, es que no puedo con todos Bueno, ya llegaron los primeros, ¿no? ¡Salud! Oigan, creo que ya se dieron cuenta que por nuestra culpa Ya están esperando Pero bueno, ya llegó los primeros Que son los helados Wow ¿Qué? Come despacio ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Hay más? ¿No se me gusta comer? ¿Qué me gusta? Ay, gente Ay, carnales, nos acaban de decir que ya está en nuestra orden Nosotros les vamos a mostrar todo Hay que ir a recoger todo, todo Miren, ya se quita, felices Aquí están todas las hamburguesas Y chequen, se dan más todas las papas Ay, de sobra Ay, no toqué Todas son para nosotros Primero vamos a llevarnos todo Y a la mesa les enseñamos Todo el menú de McDonald's Ay, papi La, la, ahí está Ay, miren aquí está todo lo que pedimos Compre, compre, compre Ay, lapicín Cosita Esperemos que no se rompan las bolsas Porque aquí tenemos Todas las hamburguesas De este lado tengo todas las papas Y yo no sé qué traigo Aquí tenemos todo el menú de McDonald's Todo, todo, todo Carnales, también de este lado tenemos Pues los Ay, es hermoso El de Oreo El de Chocorroles Neta Y aquí también hay más Chequense esto Mira Uy Es paí Pastel Mira Pastel de manzana Hecho especialmente para ti Y de cortesía nos regalan una papa Hey, canales, como les dije Ordenamos todo el menú de McDonald's Y Tarán Aquí está Wow Literal son un chorro de hamburguesas O sea Más de 20 hamburguesas Es oro puro Cuatro chescos De este lado Son chescos Qué mal si le dices Coca-Cola O refresco No, son chescos Eso es lo que tenemos los postres Miren nada más Está por secciones La sección de los postres ¿Qué? Ay, este se ve riquísimo Piense de qué sea Pero por ahí está, ¿no? Los conos ya no los echamos Se iban a derretir Y las cajitas felices para mi chamaco Para mí A ver, ábrelo Uy Se me rifaron Nah Solo es cajita feliz Tienes que agarrarle y sonreír Y ponerte feliz También trae hamburguesa Y también trae hamburguesa Sí, o sea Son papas También tenemos de este lado, carnal El pie de queso Y el pie de manzana Y aparte Todas las papas fritas Y acá hay más Oigan, pues vamos a abrir Cada hamburguesa Para ver qué onda Pero te damos que es Hasta se ve Este sí parece de foto, ¿eh? De promoción Parece del crustáceo cascarudo Esta se ve como más nutritiva No sé qué rollo Esta se ve fit Esta es una hamburguesa Esta se ve fat Caja sorpresa Porque está Uy Uy Miren esta Esta se ve poderosa, ¿eh? Es que el rollo es bueno Que cambia la carne Todo ese rollo, ¿no? Le echan tocino Esta Guau Uy, mira Esta tiene papa No, no, no No, no También tenemos otra aquí Ay, mira Esta es de Pompi De Pompi de bebé Miren Esta tiene la textura La imagen de Pompi Esta también es de Ah, esta es blanca Ah, sí, es una hamburguesa blanca Una hamburguesa blanca Yo nunca la había visto Ah, otra blanca Uy, uy Me hace que están de moda Porque la hamburguesa está de moda Dios mío Hoy sí tenemos una conmedia dura, ¿eh? Todo sí Chéquense Esta trae doble carne Uy Esta es para Don Kiko Esta es para mi jefe Esta está un poco más sencilla Pero tiene mucha Esta se ve Guau Ay, sí, vi Esta se ve picante Se ve ajogra Vean lo que trae allá dentro Tocino Ah, sí Uy, qué rico Uy, riquísimo Uy, esta se ve sencilla, ¿no? Es de las normales Chéquense esta también, ¿eh? Trae doble Por lógica, no son las mismas Si no, no tendríamos todo este desorden acá Ya vamos a comernos todo, ¿no? No, no, no A ver, ¿cómo nos vamos a comer todo? ¿Por qué te va a entrar? Pues traigo hambre No, 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 no Te voy a decir algo, carnal ¿Qué? Obviamente no nos vamos a comer todo Porque no es sano Tienes que aprender, morro No es sano Entonces, los heladitos Pues me están cerrando el ojo, ¿no? Esos a fuerzas me lo voy a echar Pero son demasiadas hamburguesas Entonces, vamos a dar Vamos a darse lo mejor A carnales que lo necesiten Y no hay que atascarnos ¿Para qué? ¿O para qué no nos vamos a llevar a la casa Si se van a desperdiciar? Mejor vamos a dárselo a carnales que lo necesiten Así que nos echamos los heladitos Disfrutamos tantito Una hamburguesa Y ya les... Ya voy, ya voy La piscina se está cargando de recoger las papas que tío O sea, ve Yo estoy aquí dando mi discurso de gobierno De que no desperdiciemos No sé qué rollo y ese morro Tirando las papas Cómetelas No Entonces, bueno Que nos vamos a comernos una hamburguesa Para comer algo Y después no vamos a desperdiciar la comida Se la vamos a dar a unos carnales Para que no se desperdicie Igual y no solamente es gente que lo necesite Pero si vemos a un carnal Que le cierra el ojo a la hamburguesa Y dice, uy, está buena Pues, ¿por qué no? Vamos a dársela Para que él sí la disfrute Y no se desperdicie ahí en la casa Tanta hamburguesa Oigan, pues como les dije No nos terminamos todo Entonces... Espérate, espérate, espérate ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué? ¿Por eso? ¿Qué? No te perdí ya No te perdí ya No te perdí ya Sáquese, no te perdí ya Órale Órale Cámana Caranales, ya traemos... Mira, ahí hay unos carnales también Primero hay que hacer preguntas Yo les dije a carnales Que se les antoja una hamburguesa Oye, carnal ¿No se te antoja una hamburguesa? Tenemos un chorro aquí ¿Neta no se te antoja una? ¿Sí? Mira, saca una, lápiz ¿Sí? Aquí tenemos un chorro, papi Pa' que te la rifes ahorita, carnal Chido Pues ya no Es que no nos vamos a llevar todo, la neta Ay, ay, ay Están vivos Pues bueno Están vivos, están vivos Ay, 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 ay Ya no entró el chiste No, ya, 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 ya Ya se fue, ya Una foto al lápiz Pero no te encontramos Al revés Caruana la pregunta ¿No se te antoja una hamburguesa? Compramos un chorro Pues bueno Se le estamos dando a carnales Que se les antoje la hamburguesa Ay, carnales Estamos aquí en el carro Cambiamos mejor Porque ir caminando Y por la calle Pues qué hueva, ¿no? Entonces si yo no más recuerdo Por aquí hay carnales Ya saben Esos que te limpian los parabrisas A fuerza Entonces, pues Ellos siempre están en En la friega En busca de la papa En este caso No vamos a darles papa Vamos a darle hamburguesa Entonces ya estamos aquí A punto de llegar al semáforo Y ¡Carnales, traigo hamburguesa! Así como cuando dicen ¡Juguetes nuevos! Y ya, que lleguen todos Y yo estoy acá atrás ¿Para qué? Para pasarle todas las hamburguesas Que mi hermano me pida Y pues bueno Se están avanzando ¿Qué pasó, don? Traemos un chorro de hamburguesas ¿No os gusta una? A ver Sí, para todos Después ya tú trae con la cajita Ahí traemos todas Las acabamos de comprar Ah Sí Mira, hay para que Comida y cena, don Gracias No, dele Un gusto Cuídese mucho Dios lo bendiga Pues ya le dimos a un don Que estaba vendiendo flores Está nervioso, carnales Porque no sabemos Cómo lo vaya a tomar la gente Pero pues si traemos un chorro No lo vamos a desperdiciar Entonces pues vamos a ver Aquí, carnal Se le antoja una hamburguesa Y pues se la vamos a regalar Carnal ¿Qué pasó? Queremos un chorro de hamburguesas ¿No quieres una? Va Las acabamos de comprar ¿No tienes carnales que quieran ahí? Ahí están Tienes a todos Ya no están las hamburguesas, papi Órale, va Ahí te lo digo De mía ¿Eh? Acá mi carnal Ya le... Ah, gracias Gracias Es que mis carnales Mira Ah, ya hay una niñita Vamos a... Traes ahí algo Mira, ahí es nada más Es que tenemos un chorro de hamburguesa Las acabamos de comprar todas Gracias Ay, sí Mira, a ver A ti Te vamos a dar la cajita feliz Y ahí trae un muñequito ¿Va? Sí Sí, nada Mira Va Comen, ¿no? Ustedes, cuídense Papi Nada, un gusto, carnal Cuídate Ey, ya repartimos Aquí ven los carnales Hola Ey, sentí muy bonito Porque a las niñas le dimos la cajita feliz Y estaba emocionada Y se puso feliz Como una lombriz Eso es el efecto de la cajita feliz ¿Qué? Para que ven que la cajita feliz Te pone feliz como una lombriz Pero todavía nos faltan algunas hamburguesas Entonces, pues, ahorita vamos a... No, además que nos faltan un buen... A dar todas las que nos hacen falta Absolutamente toras Carnal Échale, vamos, échale Traemos un chorro de hamburguesas ¿No quieres una hamburguesa? ¿Sí? Gente Nos acabamos de comprar Allá está... Le puedes dar unas a mis sobrinas Están allá ¿Dónde están tus sobrinas? Allá, allá adelante Bueno, sobrinas En el semáforo que sigue En el de aquí Estás en el semáforo de aquí Ah Luego, luego Aquí están... Son dos niños Va O sea, aquí a la vuelta más o menos Ajá, están aquí luego, luego Ah, ellos son Ey, miren, carnales Ven, toma, carnal ¿Tienes cajita feliz? No ¿Se van a ver aquí? Bueno, toma, carnal Una hamburguesa para que se la vean ¿Qué va a tener? A ustedes pídense, carnales Adiós Ay, pato, yo quiero un mazapán Vamos Tres Toma Que el niño trae la tentación ahí Va Gracias, ¿eh? Gracias Gracias A ustedes, carnales Aprovecho Miren, me siento bien Porque les dimos ahí Las hamburguesas Y aparte compramos Unas mazapanes Para mi carnal El Omar Para la piscina Y Freddy Ah, no La piscina Y su servilleta Hola, disculpe Traemos un churro de hamburguesas Las acabamos de comprar Nos gusta Para que le diga Para las niñas Sí Ahí están La otra niñita también También para que se las den No, usted dé Cuídense mucho ¡Eh! ¡Lo hicimos! Carnales Oficialmente acabamos de entregar Ya todas las hamburguesas Y más aparte Dimos la cajita feliz Vamos a darle también Una hamburguesa a ella Mira, toma Me faltó yo darle Personal a ella La hamburguesa No, a ti Adiós Ahí está Carnales Oficialmente dimos ya Todas las hamburguesas Estoy contento Porque los niños Nos vienen con una cara de Sé que es porque También estamos maquillados Y dicen Hay un payaso Entregando hamburguesas Y no es el Ronald McDonald's Es lapicito Deberíamos de hacer La nueva imagen De McDonald's Lapicito No lo sé Así Somos un amor Pero bueno Estamos contentos Porque ya dimos todo ¿No, carnal? Yo estoy contenta Porque hice mi gran ayuda De pasar las hamburguesas O sea, hicimos Una cosa loca Y aparte hicimos Algo bien chido ¿No? Una Ordenamos todo el menú De McDonald's Y otra Y otra Para que no desperdicemos La comida O se la dimos A gente Que se la iba a antojar Por ejemplo A mí ya se me antojó Una Ya me la comí Bueno, carnal Estás aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Lapicito ¿Qué tal? Estuvo chidísimo Me encantó ordenar Todo el menú Que yo no lo pagué Lo pagaste tú Pero también me gustó mucho Regalar la cajita feliz Porque me dio alegría Cuando vi al niño Cómo se puso Exactamente Eso es chido La sonrisa de los niños Y el ver que la cajita feliz Hizo efecto ¿No? Cantadle y suscríbanse En este canal Que se llama Soy Freddy Si quieren más videos así Pónganlo en Instagram En mis redes sociales Están apareciendo Por alguna parte de la pantalla Algunas personas ¿Para qué voy a repetir el chiste, no? Algunas personas ya saben Que no pueden comentar Entonces, este Pues nada Cuídense mucho Nos vemos el próximo lunes Con un nuevo video Y... Comen frutas Otra vez Y... Suscríbanse a mi canal Eso es el nuevo Eso es el nuevo Y... Suscríbanse a mi canal Lapicín Crack Bueno, de paso Se suscriben al canal De Lapicín también Y... Suscríbanse Ya, y... ¡Comen frutas y verduras! Bye ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.